Mujer Has vuelto Melina, alza tus manos hacia Dios que le escuche tu voz Has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor La huella de tu canto echó raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos tristes Melina Tu vida, ay tu razón es tu país Donde el mar se hizo gris, donde el llanto ahora es canto Has vuelto Melina, alza tus manos hacia Dios que le escuche tu voz Has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor La huella de tu canto echó raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos tristes Melina La, 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 la Lada, la, 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 la ¡Gracias!